Silvestre Worldwide, baby Y yo aquí pensando que tú eres bonita Ay, creo que si lo intento puedo enamorarte No es casualidad que te tenga cerquita A poca distancia pa' poder besarte Tócame, sé que nos gustamos, no digas que no Siente con tu mano lo que siento Es tan irreal que esta te va a gustar Y espera, que no he sido un santo y tampoco el peor Si he sido un mujeriego es por falta de amor Pero eso con tus brazos se podría cambiar Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tu brazo Y caminar por el mundo descanso Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor, para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Contigo amor Y si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor, para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Vamos a la práctica Ay, que esa tierra es bonita Yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tu brazo Y caminar por el mundo descanso Y yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Oye Silvestre Oye Silvestre En Valladopar nos tomamos un whisky Pero en Medallos nos tomamos un guaro Vamos a la práctica Yo quiero vivir bailando la vida contigo Yo quiero vivir bailando la vida contigo Y todo el tiempo vivir en tu brazo Y caminar por el mundo descanso Yo quiero vivir bailando la vida contigo Yo quiero vivir bailando la vida contigo Y que tengamos los hijos que quieras Tú dime si a ti te gusta la idea Si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor, para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Y si tú quieres mamacita que tengamos varios hijos Para mí es mejor, para mí es mejor Porque así yo viviría solamente practicándolo contigo amor Una y otra vez